Una mujer redefinió lo que significaba llevar a las mujeres hacia el éxito. Desde coronas, hasta Cadillacs rosas, desde momentos memorables en escenarios, hasta discursos increíbles. Mary Kay Ash les dio a las mujeres lo que necesitaban, reconocimiento. Ella imaginó a todos usando un letrero que decía, hazme sentir importante, y lo aplicó en cada aspecto de su vida. Al ser una persona carismática y llena de ideas, cautivó el corazón de las mujeres del mundo, y construyó un imperio global de mujeres que encontraron confianza cuando ella las motivaba. También sabía que las personas eran el mejor capital de cualquier empresa, así que redefinió concepto de pérdidas y ganancias, y lo cambió por personas y amor, y se aseguró de nunca perderle la vista la recompensa del trabajo duro, la determinación y el éxito personal. Porque para una mujer, cada persona era su pasión.